Hola, hola, bueno, hoy día vamos a hacer un tutorial de lanzamiento de argolla con los principios básicos, que son la posición, ya, la posición son los pies a la altura del hombro, el mentón levemente levantado, los codos y las costillas, y miramos el objeto. Partido. Este es el primer plano del aro. Los trucos básicos son cascada, que es el que estoy haciendo ahora, contracascada, columnas, W, 10. Bueno, ahora existe un segundo plano del objeto, que es el plano frontal. Para lanzar un objeto en el plano frontal, vamos a tomar el objeto, ponerlo en el plano frontal, estirar nuestro dedito, para darle un pequeño giro en el lanzamiento. Primero una vez, y vamos a seguir, de a seguida, hacia los dos lados, hasta que saquemos el doble. Una vez que estemos en el plano frontal, existe un truco bien bonito, que es seguir la fuerza del objeto, y vamos a hacer un giro. Vamos a hacer, hop, hop, hop. Vamos a sacar un segundo truco, que es el X. Para hacer el X, vamos a lanzar en un tiempo uno, y lo otro. Después tenemos la W. Después tenemos la W. Un lanzamiento clásico, en paralelo del frontal, que sería ahí, y un segundo lanzamiento, que es por dentro, que sería como el lanzamiento del self, del house shower. Un lanzamiento clásico, y lo otro.